Salud especial para todos los seguidores cibernautas, seguidores fieles de Vallalistante Noticias Les tenemos algo para contar muy importante y se viene el Festival Buga Jazz 11 años ininterrumpidos haciendo esta gran labor cultural por Guadalajara de Buga y me encuentro con Andrés Felipe Moncayo quien ha sido el apoyo incondicional y el fundador de lo que es el Festival Buga Jazz y con Julián Fuertes, el maestro Julián Fuertes quien es el presidente de la fundación Buga Jazz y también del festival Andrés Felipe bienvenido a Vallalistante y que tenemos de nuevo para esta 11 versión del Festival Buga Jazz Hola Steven un saludo muy especial a los miles de seguidores de Vallalistante la verdad que para mi es muy grato el poder estar hoy anunciando la 11 versión del Festival Buga Jazz un festival que nació por una idea que tuvimos junto a mi esposa Claudia Lucía Meneses y otro bugueño que se ha destacado a nivel nacional en los aportes culturales como es el gran maestro de artes plásticas James Llanos con la intención de generar desde la política un proceso de construcción en el ámbito del respeto por los procesos así que en buena hora y con ese apoyo que hoy hemos tenido desde hace 10 años por la fundación Buga Jazz podemos llevar a cabo esta versión nosotros actuamos en calidad de aportantes, de patrocinadores y gestores pero en realidad eso es un trabajo que hacen ellos como personas jurídicas y que decidieron adoptar este sueño que tuvimos algún día junto a mi esposa y James y construir un proyecto cultural que genera espacios no solamente de esparcimiento con los festivales sino que hacen un gran trabajo social a lo largo del año mientras llegan los momentos de los eventos Julián, este año pues estamos celebrando como ya lo decía son 11 años ininterrumpidos ¿Qué programación tendremos para celebrar estos 11 años? Bueno, primero que todo gracias por la invitación, Vallalistante como siempre para esta nueva década tenemos un enfoque un poco más académico pero sin dejar de lado lo popular porque tenemos fusión, mucha fusión el festival es de jazz y hemos procurado que sea así pero lo cierto es que el contexto es más de latin jazz, ¿cierto? entonces, bueno, para este año les pido así como de primero que estén pendientes en la página de Facebook de UGA Jazz porque lo que tenemos planeado es ir dándole sorpresas a medida que va transcurriendo el festival es un hecho ya el 17 de septiembre tenemos nuestro prelanzamiento en una plataforma muy importante a nivel del Valle del Cauca que es el Instituto Departamental de Bellas Artes allí es mi casa, mi sala madre que es la sala de Toven estaremos haciendo el prelanzamiento con un grupo de UGA y con transmisión en vivo para que todos puedan disfrutar de este prelanzamiento el festival comienza el 22 de septiembre con el lanzamiento en el Paraninfo de la Universidad del Valle tendremos allí un gran pianista, un gran pianista colombiano, Juan Carlos Gaviria él fue el pianista de la Yurí Buenaventura y pues actualmente adelanta una labor muy importante en el Valle como docente de Bellas Artes y de la Universidad del Valle y también tendremos a Eduardo Macías Project ese mismo día al segundo día es lo que les contaba de la fusión este año pues estamos enfocados más en rendirle un homenaje a la sonoridad de la música del Pacífico por eso en el segundo día que será el 23 de septiembre en el Parque Fuen Mayor a partir de las 6 de la tarde tendremos a Batum Bata y a Man Bata quienes estarán delitándonos pues con lo mejor de su música, con fusión, pacífico jazz, es un plan para toda la familia para que no se lo pierdan y el 24 nuestra gana en el Teatro Municipal de UGA allí pues tendremos a notas varias yo creo que los músicos de UGA conocemos un poco ya de este ensamble porque es un ensamble importante para la región también el ensamble de la Universidad del Valle de UGA y un ensamble de Bellas Artes Cali entonces ese es a grosso modo la programación musical tenemos un componente formativo también que es importante allí para este componente se nos une la verbena Casa Cultural allí vamos a realizar el taller de Eduardo Macías Project un taller de improvisación es para todos los músicos, él es bajista digamos que el taller principalmente es para acuerdistas pero realmente es para todos los músicos bueno hay una programación amplia y como siempre cerrando con broche de oro en el Teatro Municipal bueno vamos a aprovechar la oportunidad y poner un poquito de contexto también son 11 años que Andrés Felipe también ha venido trabajando por la cultura en la parte social, en diferentes aspectos pero de donde nace la necesidad de donde nace la creación de lo que es la Fundación Bugayas y también el festival de donde nace esa iniciativa bueno en mi llegada al Consejo Municipal cuando ganamos las elecciones en el 2011 yo venía de Cali estuve mucho tiempo en Cali en ese momento y gocé de la agenda cultural de ese municipio eso dentro de mis propósitos que he marcado el poder ser un gestor de oportunidades para la familia Eugenia entonces ¿cómo era la mejor manera de hacerlo? creando un evento entonces inicialmente se plantea como un concierto tuvimos, me acuerdo mucho un grupo de Rizaralda que se llama Papá Bocó que estuvieron incluso nominados al Grammy y empezamos con un concierto en el Teatro Municipal y cuando hubo ese lleno total y la gente seguía diciendo que cuándo iba a ser el otro ahí en realidad ese mismo día nace el festival esto nace como una historia de amor le digo yo, fue una idea que tuvimos junto a mi esposa que era mi novia en esa época y es eso, o sea, es enmarcar ¿cierto? un sentimiento que nace de ella y mío para entregarle a la ciudad un propósito con total desprendimiento porque cuando nosotros decidimos hacer eso sabíamos que por las actividades mías políticas yo no podía estar presente digamos en la integración jurídica de lo que sería este gran sueño y pudimos encontrar gente de alta confianza nuestra ¿sí? para depositar como ese hijo que nace de nosotros y que hoy por hoy ya cumplió sus primeros 10 años y pienso que en esta etapa de la fundación donde está Julián Fuertes al frente anteriormente contamos con Guillermo Ospina un amigo muy cercano desde el colegio que nos aportó su incondicionalidad en los primeros años del festival y ahora de 4 años para acá Julián le ha venido dando una connotación diferente o sea, ya vemos un festival mucho más robusto mucho más equilibrado en su concepto y entonces pues esto para nosotros es muy satisfactorio sin ser parte de la fundación el estar desde afuera aportando para que este ente pueda generar este tipo de espacios es muy gratificante y lo más especial de todo esto es que el festival no solamente es música el festival también es arte y color precisamente la imagen del festival de todos los años han sido obras de artistas del municipio y desde el año pasado para acá el presidente propuso generar como una apertura y abrir unos espacios donde la gente pudiera participar y este año pues se abrió la convocatoria para buscar la imagen del festival y ya precisamente el sábado 17 estaremos haciendo el lanzamiento de la imagen oficial esto es sometido a un proceso por parte de expertos que encabeza James Llanos que es docente de la Universidad de Pereira él es un pintor muy connotado y son ellos los que toman la decisión pero han tenido mucha acogida muchos participantes y sin que el que sea escogido digamos esté por encima del resto si se está dando un paso importante digamos como generar unas bienales unos escenarios donde Bugayas permita que todas las expresiones culturales se manifiesten de ahí pues también que Bugayas ha sido gestor de otros dos festivales uno de música colombiana y uno de rock entonces bueno esto para mí como líder político demuestra que la política y la cultura sí pueden ir de la mano lo que separa la política y la cultura de la politiquería el manoseo a los gestores culturales el manoseo a los procesos y pienso que el respeto que le he dado yo al festival y a los gestores culturales de mi municipio es lo que nos permite hoy seguir vigentes en este espectro son 10 años de la fundación donde ha habido un trabajo social notablemente en el municipio y obviamente pues por la cultura que es el eje central Julián los servicios que ofrece de manera gratuita la fundación y las personas los jóvenes niños adolescentes que se forman allí bueno sí la fundación aparte de los festivales y toda la programación artística que tiene durante todo el año tiene una escuela de música una escuela de formación musical que funciona como así tal cual funciona los semestres de las universidades el calendario entonces hemos venido ya de hace 5 años formando más o menos alrededor de 1500 personas al año entonces aprovecho para enviarle un saludo muy especial a los profesores de la fundación a Carlos, a Mildes y a Sebastián y a Brian ellos son los profesores que están siempre con la fundación y bueno nosotros aquí tenemos clases de batería de percusión folclórica técnica vocal teclado y guitarra si es entonces esta plataforma de formación es muy importante en Buga principalmente porque porque estamos cubriendo una franja y preparándolos para ir un paso más allá los que desean continuar su vida artística su proyecto artístico entonces estamos dando una formación básica a personas de todas las edades del municipio y de manera gratuita de manera gratuita bueno quiero cerrar esta entrevista André Felipe muchas gracias Julián muchas gracias extendamos la invitación André Felipe para que la gente no se pierda esta once versión de Bugayas bueno este 17 muy atento a partir de las 5 de la tarde de la plataforma de Valle al Instante y la fundación Bugayas estaremos transmitiendo en directo el prelanzamiento del festival desde la sala Beethoven del Instituto de Bellas Artes en Cali esto pues demuestra que empezamos una nueva década con un gran avance porque ese apoyo por parte de Bellas Artes pues demuestra que es un proyecto sólido de su construcción y de su seriedad un proyecto muy serio 22, 23 y 24 Bugas se viste de jazz arrancamos el 22 en el Paraninfo de la Universidad del Valle el 23 en ese nicho digamos que ha sido de apoyo como es nuestro Parque de Juan Mayor tendremos un super concierto de jazz fusion en homenaje al Pacífico y la noche de gala en nuestro informático de Teatro Municipal agradecerle a Valle al Instante por su patrocinio oficial durante toda esta década del festival agradecerle a Maestro Julián Fuertes a todos los miembros de la fundación por permitir que Claudia y yo sigamos aportando desde nuestros desde nuestras capacidades la construcción de esto y también quiero resaltar especialmente eh toda la parte logística y técnica que nos otorga la compañía Enterprise que es lo que garantiza que tengamos escenarios de alto talante sonidos impecables porque la manera la mejor manera de tratar los grupos es teniéndole una muy buena logística de muy buen sonido y Enterprise ha sido la compañía que durante todos estos 11 años ha estado presente apoyándonos desde que nacimos así que gracias a todos los que han hecho posible que celebremos una década y empecemos una nueva década de la mano de instituciones de tan alto talante como Bellas Artes la Universidad del Valle la Alcaldía Municipal y todos los entes privados que permiten que hoy Bugayaz sea una realidad de nuevo muchas gracias André Felipe muchas gracias Julián recuerden seguidores de Vallalistante en septiembre se viste de jazz aquí en Guadalajara pendientes también de las plataformas digitales de Vallalistante Noticias de André Felipe Moncayo y también pues de la Fundación Bugayaz diapos nada no 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 Gracias.